Estamos de vuelta en los martes intensos de Exxon por la 101.9 FM Radio U. Escuchábamos música del 2020 de la banda Grampa Joe, escuchábamos el single Accomotion y es que se encuentra con nosotros Rodian, Freddy y Steven de la banda Grampa Joe. ¿Cómo van maes? Todo bien, todo bien. Saludos, pura vida. Hola, un placer. Un gusto. Saludos a todos. Acá los muchachos vienen a presentar un single que están estrenando, pero a mí me gustaría que hablemos un poquito también antes de entrar de lleno con el single de la banda. Yo veo que ustedes tienen material del 2018 con Mayday, tienen como unos tres singles ahí de música original y me gustaría que habláramos un poco de esto, cómo ha sido la evolución de la banda alrededor de estos tres años de que tienen que tengo yo, no sé si tienen mucho más tiempo todavía de estar tocando juntos, pero de que tienen material en la web. Sí, sí, buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Sí tenemos más años del 2018, de hecho estamos trabajando desde el 2011, nos llamamos diferentes. pero bajo el nombre de Grand Peugeot empezamos por ahí del 2015 y como bien mencionas a partir del 2018 empezamos ya a grabar nuestros temas originales fue un brinco verdad también porque estamos tratando de consolidarnos profesionalmente ya meternos a un estudio nos cambió mucho la idea de solo tocar en el garaje ir a buscar donde tocar sino que pues plasmar un poco las ideas y ya en formato un poco más profesional Buenísimo, ahora con este tema de Heat the Road Jack bueno este es un tema bastante conocido siento yo por los escuchas del rock especialmente bueno me imagino yo porque va por esa línea pero este es un tema que es mucho más viejo hay versiones buenísimas como la de Ray Charles que es como la más famosa y hay gente que lo confunde y cree que el tema es inclusive Ray Charles pero no es ese tema de Percy Mayfield y este es un tema que se ha buscado mucho para hacer este covers entonces creo que ese tipo de temas tienen como un encanto especial como que tiene como que le vibra el tacto al artista musical ese tema y hace que quieran sacar una versión del mismo en el caso de ustedes me gustaría saber que fue eso que les motivó a sacar a Heat the Road Jack como single y promocionarlo con video y todo si bueno si quieres empiezo yo y después se complemento a este Freddy bueno resulta que una vez estábamos en un concierto y nos pedían otra otra y no teníamos así como que otra original que tocar en unos ensayos anteriores habíamos estado jugando un poco con Heat the Road Jack nos gusta bastante esa progresión y un día la empezamos a tocar en vivo la tocamos varias veces en vivo y a la gente también le gustó bastante de verdad que es un ritmo, siento yo que pegajoso y como que se adaptaba bastante a nuestro estilo que lo podríamos traer al brunch entonces fue una mezcla interesante si claro de hecho esa era mi segunda pregunta como el tema de como hacer porque el tema es un tema de rock clásico casi solo inclusive con los coros femeninos inclusive como hacen para hacerlo a grandpa o jonearlo por decirlo así de alguna manera sí, es un tema que nosotros digamos veníamos como dice muy bien Steven veníamos tocando digamos casi como que rellenos emocionos vimos que la respuesta de la gente era muy positiva y entonces decidimos grabar el sencillo realmente con los coros, básicamente los coros los hace el rodeo y la pieza es, tratamos de meterle ese sonido alternativo ese sonido brochero de los 90 bastantes distorsiones, el sonido de la batería bastante fuerte y básicamente los coros los hace el rodeo un coro ahí es el que le hago a la canción y como dato curioso de la selección de la canción por así decirlo fue que la canción surgió eso, ensayando eso de que te compartes riffs entre Steven y yo como Steven cantante y guitarrista, yo como bajista en este proceso de ojos de riff o entre canciones, entre breaks pues salió el riff de hit de Rojack y como que los tres la agarramos de una misma en una misma sintonía de ese sonido alternativo sucio o grunge digamos y la canción nació casi que solita como, no como, no, pues como versión buenísimo, ya para ir cerrando y escuchar el single donde pueden encontrar los que nos están escuchando el single Sí, de hecho estamos en todas las plataformas digitales en YouTube está el video oficial en Spotify nos pueden encontrar creo que en SoundCloud estamos pronto de subir también la canción en Bandcamp creo que nos falta pero ya ahorita la subimos también Buenísimo Madre, muchas gracias por estar acá vamos a escuchar Rampau Joe con el nuevo single hit de Rojack, muchas gracias Madre Buena idea, que es grunge Exu, 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 exu Oh, cielo